¡Viva la liga! 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 ¿Qué pedo, Rocita Tigre? Bienvenidos al canal de Mr. Tigre. La liguilla, los cuartos de final. Que tanto habíamos esperado. Vamos a jugar contra el equipo de Cruz Azul. Va a ser un muy buen partido, un partidazo. Los dos equipos son fuertes, son de calidad. Tienen jugadores de jerarquía. La realidad es que ninguno de los dos cerró bien en el torneo. Tigre viene de una derrota y un empate. Por ahí Cruz Azul solamente ha ganado un partido de sus últimos ocho. Creo que la peor racha la tiene Cruz Azul. Pero bueno, esta liguilla es una fiesta aparte. Y todo puede pasar. No, pues que no les pase lo mismo que les pasó en el Uni. No perdonarlos. Porque esa vez perdonaron muchas y les terminaron empatando el partido. O sea, dos, entonces no queremos que pase aquí. No queremos que pase eso el día de hoy. Necesitamos irnos con dos arriba. Si se puede tres, mejor. Pero venga, pa. Los antecedentes más recientes entre Cruz Azul y Tigres en la liguilla. Bueno, se dieron hace un año, un año y medio. Que cuando todavía está el Tuca, por ahí el Cruz Azul, la verdad, nos dio un baile tremendo en el Uni. Bueno, este es otro torneo, otro técnico, otro equipo. Se mantiene la base de Tigres, pero por ahí hay unas incorporaciones bastante importantes en el equipo. Que pueden ayudar a que sea un mejor funcionamiento. El Cruz Azul, creo que por ahí tiene la ausencia de Charlie Rodríguez. Que es un elemento muy importante en el esquema de Reynoso. Creo que va a hacer falta en el equipo de Cruz Azul. Por ahí me parece que Cruz Azul va a estar intentando atacar por las bandas. Y creo que Tigres las tiene muy bien cubiertas con Aquino Dueñas. Y por ahí haciéndolo relevo Quiñones y El Diente López. Creo que va a ser un muy buen partido. Un partido intenso. Muy trabado en medio campo, me parece. Me da confianza. Me da confianza el equipo de Tigres por la defensa. Vamos a tener a Guayala Angulo y a Pizarro atrás. Pizarro como un libero. Y adelante la única diferencia es que vamos a tener a Nico López en vez de Florian. Que todavía no se recupera de su lesión. Y bueno, vamos a ver cómo nos va Arrasa. Venga. Arriba Tigres, carajo. Arriba. Venga. Arrasa. Se viene lo más importante. ¡Vamos! 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 Sacar la casta del coraje, carajo. ¡Vamos! Tigres se tiene que llevar a este partido. Sí o sí. Últimamente la verdad es que la rivalidad entre Tigres y Cruz de Sur ha crecido bastante. Todos los partidos han sido muy muy calientes. En la League Cup, en la liguilla. Partidos de jornada regular, la verdad son muy intensos siempre. Y eso es bueno, eso es bueno. La verdad es que a Tigres todos le quieren jugar al tú por tú. Todos le quieren ganar. Y me parece algo muy bueno porque quiere decir que es un equipo que va creciendo. Y los equipos se crecen cuando juegan contra Tigres. Claro, es el equipo vencer del torneo. Exacto, siempre. Y últimamente lo ha sido siempre. Aunque digan chiquitos, no, güey. Ustedes saben que no somos chiquitos. O sea, la neta. No, y la verdad a mí me vale madre. Y creo que a mucha gente Tigre. Me vale madre que nos lleven chicos. Los trofeos ahí están. Los torneos bien hechos de Tigres ahí están. La relevancia que se ha ganado. El mote de chicos la verdad me viene valiendo queso. Son igual que el mote de grande. Hace consumos, chiquitos, américa, etc. Chavales, en ausencia de liguillas para el equipo de enfrente de la ciudad. De los rayados. Se nos une, Gabo Rayado. A la reacción. Ojo, ojo, se viene el primero. Se viene, se viene. Ah, manches, güey. Pinche jurado, se mamó. ¿La tiene otra vez? Vigón. No. Pinche jurado, güey. Lo achicó con madre. Güey, era picarla, güey. No, no. Ahí está, ahí está el tiro. Pinche jurado. Atajadón de jurado, señor. Con el achique que le hizo a Guiñac, güey. Es que el bato salió un chingo y se extendió. Sí. Con todo, güey. Crack. Echa el tajadón, eh. Se mamó, güey. No, güey. Qué asco lo del cata, güey. Ahora entiendo por qué... No, es un tajadón, eh. Es un tajadón de desbolos. Ahora entiendo por qué mucha afición de Cruz Azul critica al cata Domínguez. Ah, manches. Se pasó el lanza. Ah, güey. Bien. Pero aquí no, abajo es... Oye, aquí no está muy infravalorado para mí. Es de los mejores. Sí. Es un mexicano. Es un jugador muy, muy constante, güey. Sí. Y es muy peligroso porque aunque lo pongas de lateral, sube un chorro. Sube demasiado. El bato tiene una condición impresionante. Exactamente. Como ese. Pero la perdían. Esta solo este pedazo de ca... ¡Uuuh! ¡Qué duela! Y mira, ¿quién lo hizo, güey? Hugo Ayala, cabrón. Hugo Ayala, perdón. No, Cruz Azul no quiere absolutamente nada. Nada, güey. O sea, yo no sé qué pretende. En serio, o sea, como... ¡Ay, diente fuerte, perro! ¡Uuuh! ¡Ay, qué es! ¿Cuál es el cuerpo, güey? Se va a peser cualquier contacto. Cualquier contacto, güey. No es el mismo Cruz Azul que enfrentó a Tigres. Que le empató, eh. Se está guardando, güey. Se está guardando. No, pero ¿qué se guarda, güey? No, sí. ¿A poco no me van a decir ustedes, aficionados de Cruz Azul, que eso es un juego ratonero? ¿Es culpa de Reynoso, de los jugadores? No sé, no me importa. De Reynoso. Toda la vida. Venga, dueñida. La expresión es todo, papá. Siempre que él hace que haya un gol. Gol. ¡Gol, papá! ¡Gol, papá! ¡Gol! ¡Gol, papá! ¡Gol, papá! ¡Yo lo dije, carajo! ¡Yo lo dije! Vamos a ver cómo responde Cruz Azul a sus ratones. ¡Qué viejo! ¡Wey! ¿Qué dijiste, güey? ¡Cabrón! ¡Yo lo sé, cabrón! ¡Yo lo sé! ¡Ha pasado! En mi Twitter subí un video de varias jugadas de la dueñiña que terminan en gol. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo lo dije, Mr. Tigre lo ha dicho y pasó. ¡Sucedió! La exclamación de dueñes, perdón, y cae el gol. Vean, vean. Exclamación, dueñiña. ¡Ahí está! ¡Ah, no, güey! ¡Ah! ¡Ha estado, papá! La verdad, como está jugando Cruz Azul, yo no veo por dónde puede empatar. No. Está jugando con una displicencia. Está rayadezco. Está rayadeando. Está rayadezco, hermano. O sea, tiradino atrás y atacan ya cuando te meten gol. Es la verdad que quiero menospreciar a Cruz Azul. Todo puede pasar, ¿eh? Por ahí te mete un gol aquí, Loa ya te mete otro gol, no sabemos. ¿Algún error de Tigres? ¿Puede pasar? ¿Ha pasado? Es que no es por menospreciar, pero le estás teniendo mucho respeto a esta pobre iniciativa de Cruz Azul. Está jugando en Abuel Guzmán. ¿No lo hemos visto? No, no, honestamente no. Realmente, aunque queramos guardar respeto, el mismo oficina de Cruz Azul debe entender que es lo más ratonero. Yo creo que es el equipo más ratonero hasta el momento de la liguilla. ¿Sí? Ni el San Luis, que jugó contra el Super Líder. Cero remates al arco del equipo de Cruz Azul. Eso te habla del ratonerismo con el que está jugando el equipo. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo, lo están viendo ustedes. No es crítica, es un comentario. Muy objetivo y muy realista. Se acabó, se acabó, señores. Muy buen primer tiempo de Tigres, haciendo lo que hasta ahorita el deber ser. Aprovechando las oportunidades, las llegadas. El equipo de Cruz Azul, displicente, ratonero, sin actitud, sin ganas de atacar. O sea, cero se ha visto el Cruz Azul, cero remates. Tigres está haciendo lo que debe de ser. Y a medio gas. Ah, claro. Hasta ahorita Tigres no se ha exigido. Ha estado jugando con un poco de carencia, pausado. Y es lo que debe de ser. Hasta ahorita es muy buen juego de Tigres. Creo que le hace falta que le exija el equipo de Cruz Azul, pero no lo vamos a ver en este partido. Y bueno, fútbol, todo puede pasar. Cabeza fría. Y a seguir atacando, señores. ¡Vamos! Vamos a segundo tiempo del partido de cuartos de final. Tigres, cabeza fría, señores. Cabeza fría. Cruz Azul es un equipo de jerarquía. Es un equipo importante que a pesar de no estar en su mejor momento, en cualquier momento un error de Tigres lo puede aprovechar. Y eso te complica todo, entonces por favor, hay que ser humildes, cabeza fría, concentrados en lo que estamos haciendo. Por ahí Cruz Azul hizo un par de cambios. Entra el bebote Jiménez, jugador que ha hecho un par de goles en el equipo y creo que puede ayudar a Cruz Azul a tener un mejor juego. Esperemos Tigres mantenga la misma esencia de querer atacar y querer atacar y defender bien. ¡Vamos! Y entró Ángel Romero, que ya lo tiró para la pandilla. Es correcto. Peligroso eso, chaval. Joder muy bien es eso. ¿Cómo quedó el último partido Tigres con Azul en el Azteca? En el Azteca. Quedaron 1-1 empatados. De hecho Tigres tiene... Está invito en el Azteca en sus últimos 3-4 juegos. Ha ganado 2, ha empatado 1. Entonces, se le han dado los resultados acá en el Azteca. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. No, no, no. No, no. No, no. Es lo que... Te digo que Diente es bien egoísta, güey. A veces, a veces. Mira, ojo, ojo, ojo. ¡Ey! ¿Qué les pasa, pendejos? ¡Qué pedo, güey! Son de los mismos... Pero está en plena alivía. Yo creo que pudo haber esperado. ¡Qué pedo, güey! Se pudo haber esperado al vestidor a reclamarle. O sea, hasta un empujón entre los mismos. ¿Qué? Amarilla. Amarilla. Ay, bien, maría. Ay, bien, bien. ¿Sabes qué, güey? Quiero que sacan eso. Quiero que saquen al diente. Sí. De hecho, ya va a ser... Esa va a ser la detonante. Pero es que... Pero fue accidente, güey. Yo creo que fue accidente. Era innecesario levantar tanto el pie, eh. No, no debes levantarlo tanto. Mira, está desconcentrado el diente, está caliente, amonestado. Otro más, lo amonestan y se va. ¡Oh! Se va a ir el diente. ¡Oh, Román! ¿Qué? No, no, no. No hizo nada. No hizo nada, güey. No hizo nada. Aparte, es la primera que te está reclamando. Yo, yo lo dije. ¡Eh, hueva! Yo lo dije. Tigres tiene el partido en sus manos, pero pasa algo. Desafortunadamente ya está pasando. Expulsan al piojo. Desconcentra al equipo completamente. ¡Hombre, güey! ¡Ah, puta madre! Ahí está. ¡Ah, qué atajado! ¡Madre, madre! ¡Qué definición de roca. No, no, no. Le quedó impresionante, güey. Yo quiero levantar la de. ¿Qué estás haciendo, tigres, güey? Lo que yo veo de Tigres es que ahorita lo veo en Quiñones. Va a estar a buscar, haciendo faltas. ¡Ah, otra vez! ¡Qué atajado de roca! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver! ¡Eh! ¡Es la misma! ¡Es igual! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es la misma! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Mismo criterio, güey! ¡Mismo criterio! ¡Patada accidental! ¡Mismo criterio! ¡Mismo criterio! ¿Se pateó? No sé. ¡No, no sé qué fue! ¡¿Qué?! ¡No, espérate! ¡Falta que la revise! ¡Falta que la revise! ¡Vamos a hacer la repetición! ¡Es que no puede ser! ¡La Güell salvándonos como siempre! ¡Qué! ¡Ah, este hombre! ¡Neta, neta! ¡No sé que lo íbamos de mi abuela! ¡Vuelta a tu alza! ¡Vuelta a vos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mismo criterio! ¡Mismo criterio! ¡Mismo criterio! ¡Mira! ¡Mismo criterio, pues! ¡Ha dado un buen partido! ¡Muy, muy buen partido! ¡Ha tenido varias intervenciones en la defensa! ¡Bastante, bastante buenas! ¡Pero qué opinan de Cruz Azul! ¡Más asco! ¡Te lo digo como rayado, hermano! ¡No como Tigre! ¡Porque a lo mejor Tigre puede decir algo! ¡Me recordaban al Monterrey! ¡Flotando en el campo! ¡Qué pasa! ¡Se acaba, señores! ¡Nos llevamos la victoria! ¡Gran esfuerzo físico del equipo de Tigres, eh! ¡Venga! Señores, se acabó el partido ¡Nos llevamos la victoria del Estadio Azteca! El Cruz Azul no le pudo hacer nada de daño al equipo de Tigres A pesar de tener uno menos Durante 40 minutos el equipo Cruz Azul Nada, 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 nada La verdad, hubo dos disparos muy importantes del Cruz Azul Pero Nahuel, siendo un hombre importante Siendo un hombre de jerarquía como lo ha sido siempre Nos ayudó y nos salvó del empate, la verdad Pero de ahí en fuera Cruz Azul no tuvo absolutamente nada de juego Tigres hizo lo que tenía que hacer Defender, le salió Los cambios entraron a tiempo Y entraron justos Partidazo de Ayala, de Angulo, Pizarro, una central No dejaron hacer nada al equipo de Cruz Azul Y bueno, relevante también el gol de Dueñas Que por ahí tuvo Tal vez sin intención, pero cayó el gol Oro molido completamente Y Tigres ya una ventaja impresionante al Estadio Universitario Pero hay que mantener la cabeza fría El equipo de Cruz Azul todavía Puede meter dos goles, dejarlos en cero Es poco probable, pero puede suceder No lo descartamos Y bueno Lo del diente es lamentable Y yo creo que es bien importante Entrar concentrado al partido Porque si no, ocasiones Estos problemas O este pedo que acaba de pasar Que dejaron de atacar Afortunadamente no cayó el empate de Cruz Azul Pero hubiera sido desastroso Por culpa del diente Su desconcentración Su indisciplina Yo creo que Tigres ya está prácticamente en semifinales Si se dan cuenta Cruz Azul tiene que meter dos goles Imposible Para mí es imposible Timorato, Reynoso y los jugadores El Estadio lo vi Necesitaban empuje Y no vi nada Realmente estás en una Estás en el Illa hermano No sé Un poco más de coraje de la afición Es que no entiendo La planeación de Reynoso No la entendí A Tigres le tienes que ganar ahorita Porque va a ser En el volcán va a ser Ataque Tras ataque Tras ataque Y eso que se van con 1-0 ganando Pero bueno Para mí está finiquitada esta llave Tigres espera rival Para mí en semifinales Y nada No hubo polémica Bueno la polémica extrañina Pero yo creo que Había argumentos Para las expulsiones Para las manifestaciones Y bueno Cero polémica Totalmente de acuerdo Con lo que dice Gabo Rayado Pero ojo al fútbol Todo puede pasar Honestamente Solamente una tragedia Haría que Cruz Azul Estuviera en semifinales El estadio universitario Como lo dice Gabo Rayado Va a ser ataque tras ataque Va a tener todo el apoyo De la afición Que sabemos que el universitario Pesa y pesa muchísimo Sucedió en la liguilla pasada Contra León y contra Santos Para ayudar a sacar los resultados Y Cruz Azul va a tener Una tarea muy muy complicada Hay que tener la cabeza fría Hay que seguir concentrados Y ir por más señores Venga Nos despedimos de esta reacción Vas a estar en el volcán Vas a estar en el volcán Correcto señores Mister Tigre presente en la liguilla Obviamente apoyando al equipo de Tigres Espero en la reacción Si te gustó el video Dale like Compártelo Y suscríbete por favor Ya somos más de 2000 suscriptores Muchas gracias por todo su apoyo Y venga Vamos por más señores Suscríbete al canal de Gabo Rayado Y a mi página en Facebook Mandosky Gaming Por ahí hago todos los días stream De diferentes juegos Y pues ahí Te voy a dejar la página En la descripción Para que vayas y le des like Nos vemos ¡Suscríbete al canal!